Cuando hablamos de chambear en la chamba, casi normalmente nos imaginamos a hombres trabajando en cualquier tipo de trabajo o en cualquier tipo de chamba. Pero en este caso, el día de hoy vamos a ver una chamba que también requiere una labor muy muy ardua, muy grande, para poder hacerla desde que se inicia hasta que termina. Y es por eso que en este caso les vamos a mostrar una de las chambas que hacen las mujeres. En este caso, pues las mujeres también chambean duro, muchas veces se autoemplean, buscan algún ingreso y pues aquí tenemos la chamba que están haciendo. Les vamos a mostrar la chamba que requiere hacer los tamales en este caso, que también lleva una labor, labor demasiado ardua, demasiado dura, sobre todo el tiempo que lleva el proceso de hacerlos hasta que los venden. Y pues en esta ocasión les vamos a mostrar aquí un poquito lo que está haciendo la señora Laura. Ella se dedica a vender tamales, tamales estilo guerrero, es su estilo y su forma de hacerlos. Así es que ella chambea, ahora sí que chambeando en la chamba, en este tipo de labor, en este tipo de empleo, busca autoemplearse. Y pues ella hace toda la labor de los tamales desde que inicia a hacerlos hasta que termina vendiéndolos. Señora Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo? Aquí haciendo tamales para irlos a vender. ¿Y qué tipo de tamales está haciendo? ¿Qué tipo de diferentes tamales hace doña Laura? Este, carne de puerco con salsa verde y también hago en salsa roja, también carne de puerco y de frijol. Y normalmente doña Laura, ¿cuántos tamales son los que hace para vender? Como 100 tamales. Entonces, doña Laura, ¿cómo ves y nos permite ver un poquito cómo está elaborando los tamales? Sí, está bien. Pueden ver con confianza. Bueno. Pues ya está. Pues ya está. Bueno. Ahí está. Bueno. Ya terminó doña Laura de hacer los rojos, los verdes y ahora nada más le falta el de frijol, ¿cierto? Así es, ya falta esto nomás de frijol. ¿Y para hacer los tamales, doña Laura, es fácil, es una chamba fácil o es una chamba pesada, es tardado o es rápido hacerlos? Pues es tardado para hacer los tamales y es cansado. Y más o menos, doña Laura, este tipo de chamba o trabajo, ¿qué tanto tiempo se tarda, por ejemplo, usted desde que ya empieza a hacer los tamales? Digamos desde que inicia haciendo la preparación o lavar la carne, preparar la salsa verde, preparar la salsa roja, preparar el frijolito, cocer los tamales hasta que finalmente ya termina de venderlos. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que se lleva haciendo toda esa chamba? Como dos días, preparar toda lo que es la comida para los tamales y ponerlos a cocer y irlos a vender. Entonces, estamos hablando de que sí requiere mucho trabajo porque, como usted dice, más o menos dos días de trabajo, estamos hablando de que tiene que hacer mucho detallito como lavar la carne, hacer los guisados, en este caso de la salsa roja, la salsa verde, el frijol. Después ponerlos a cocer o antes de eso, pues, hacerlos, ¿no? Como lo que están haciendo ahorita, después ponerlos a cocer, vigilarlos para que no se le vayan a pasar de cocimiento. Y, pues, finalmente ya irse a venderlos, que también es otro trabajo, otra chamba muy grande. Pues, dos días nos dice más o menos, es lo que se tarda. Sí. Y, doña Laura, sinceramente, ¿sí conviene vender tamales? O sea, como para sacarle ganancia de dinero, como para que le salga, digamos, lo justo por su trabajo. ¿Sí conviene o no conviene? Pues, sí, pues, es como, voy a decirlo, como todo, o sea, sacarle, saber venderlos, más que nada, saber, este, lo que le mete uno de trabajo. Y el tamal, doña Laura, ¿cómo lo anda dando ahorita? ¿Qué precio tiene un tamal de estos, de ese tamaño, como los hace así exactamente? ¿Cuál es el precio? A quince pesos. ¿Quince pesos lo anda dando? Ok. Entonces, quince pesos un tamalito, dice que hace unos cien tamales para ir a vender, estamos hablando de que son unos mil quinientos pesos. De esos mil quinientos pesos, más o menos, a su cálculo así, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto es lo que le mete de inversión, de material? En este caso, los productos que utiliza, como la hoja, como el frijol, como el gas para cocinar, como, este, la carnita para la salsa verde, la carnita para la salsa roja. ¿Cuánto, más o menos, de acuerdo a su cálculo? Pues, la mitad de lo que le meto. Más o menos, estamos hablando de unos setecientos pesos. Entonces, en promedio, setecientos pesos le anda invirtiendo a este asunto de los tamales. Entonces, trabaja aproximadamente dos días, digamos, en una jornada normal, como dice usted, dos días completos. Saca mil quinientos pesos. Le mete más o menos unos setecientos, entonces le quedarían como ochocientos pesos. Ochocientos pesos de ganancia. Entonces, nos dice que sí convendría, por ejemplo, para tomarlo como trabajo, como empleo. Y una vez que ya se va a vender los tamales, ¿qué tanto tiempo se tarda en venderlos o en terminárselos? Toda la tarde. ¿Más o menos, digamos, unas tres o cuatro horas en vender? Hasta que ya se empieza a oscurecer. Ok, entonces, agarra el día de la tarde para venderlos. Así es. Porque hay personas que también venden tamales que agarran la hora de la mañanita, tempranito. Pero en el caso de usted, los vende por la tarde. Así es, en la tarde. Y en esta zona donde usted vive, que es en la zona de Colima, ¿la gente sí suele consumir bien este tipo de tamales? Sí, sí se vende. De acuerdo a su opinión, de los clientes que ya tiene, ¿qué le han dicho? ¿Están buenos? Sí, pues como ya han probado los tamales las personas, pues lo piden. Y ahora otras cuantas preguntas. Por ejemplo, esta hoja que está utilizando usted es una hoja de milpa. Es de la mazorca, ¿verdad? Sí. Ok. Hay unas personas que utilizan, por ejemplo, hoja de plátano, este, la misma hoja de la, de la planta de milpa, pero en este caso es de la mazorca. ¿Esta es la hoja que siempre utiliza usted o...? Sí, yo siempre utilizo de la mazorca. Ok. Y en el caso de esta hoja, por ejemplo, vemos aquí que la remoja. ¿Para qué es esto? ¿Para qué se remoja? Para que esté suavecito, para que no se rompan. Ah, ok. Y entonces, cuando van haciendo la elaboración ahí, envolviendo los tamales, es precisamente para que la hoja quede como aguadita y no se vaya a romper. Así es. Como que para que esté más fácil trabajarla. Y en el caso, por ejemplo, de la masa, doña Laura, este, la masa, ¿cuál es la preparación que tiene? Aquí ya se la terminó porque ya prácticamente está terminando de hacer los tamales que va a vender, pero la masa, ¿qué y qué lleva en este caso? ¿Cómo la prepara usted? Lleva sal, manteca y un poco de royal. Ok, entonces ahí anotamos, lleva, usted nos dice, manteca de cerdo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, mantequita de cerdo, royal y sal, y ya usted ahí la va mezclando, la va amasando al gusto. Sí. Y en este caso, por ejemplo, el frijol, ¿qué ingredientes lleva? Nada más el puro frijol o ¿cómo lo prepara? Frijol molido y le pongo chile de árbol, unos dos chiles de árbol, que no esté tan picoso. ¿Sería todo o algún ingrediente le pone además de sal? Sal, nada más el chile, la sal y va molido. Ok, ¿y algún tipo de frijol en especial? Frijol vallo. Frijolito vallo. Entonces, ahí para tener en cuenta, frijol vallo es el que usted utiliza para elaborar este tipo de tamales. Y en este caso, doña Laura, estamos viendo por acá que hay algunos tamales que están bien amarrados y otros que nada más están así como envueltos, nada más como doblada la hoja. ¿Por qué eso? ¿Para qué es? Son de, estos no tienen carne, son puro chilito, para distinguirlos, para dejarlos aquí en la casa y pues se las comen aquí y ya los de la carne pues no van amarrados, nada más van envueltos. Ahora sí que los del, para poder distinguir, los que se van a quedar aquí en su casa y los que va a ir a vender. Ok, entonces ahí tenemos. Pues finalmente, doña Laura, muchas gracias por permitirnos aquí estar un ratito observando cómo hace los tamales. También gracias por respondernos las preguntas. ¿Cuánto tiempo ya lleva vendiendo tamales? Como última pregunta. Más o menos un aproximado de cuánto tiempo lleva vendiendo tamales. Como unos ocho años. Ocho años, entonces ya tiene buen rato, ya tiene buena experiencia en esto. Y entonces nos dice usted, si conviene, si se le saca como para buscar un, digamos, un trabajo, para buscar un trabajo que uno mismo puede crearse, uno mismo puede hacer, si conviene hacer este tipo de trabajo de tamales. Sí, pues tengo tiempo vendiendo. Ok, pues muchas gracias. Y pues ya luego venimos, ya que estén los tamalitos listos a comprarle algunos. Pues así es amigos, el día de hoy les mostramos este tipo de chamba. Las mujeres también chambean de forma dura. En este caso, pues muchas mujeres se autoemplean en diferentes tipos de trabajo. Y como en este caso les acabamos de mostrar, pues la señora Laura se autoemplea haciendo esta labor que son los tamales. Un trabajo muy tradicional, el cual muchas mujeres hacen aquí en México. Y pues esperamos que el video les haya gustado y también agradecerle a doña Laura que nos haya permitido asomarnos un ratito aquí a su casa y también a ver cómo está chambiando en la chamba ahora sí que en la labor de los tamales. Muchas gracias doña Laura. Sí, aquí cuando quieran volver, aquí está su casa. Nos vemos próximamente en otro video. ¡Gracias!